¡Feliz Año Nuevo! Todas y todos estamos entusiasmados de darle la bienvenida a un nuevo año. Comenzar el 2022 nos brinda gran esperanza y certeza de que estamos encaminados a recibir nuevas oportunidades y tener nuevos bríos que nos motiven. En el 2021 tuvimos grandes logros y grandes transformaciones y el 2022 trae una nueva oportunidad de lograr las metas a las que aspiramos. Comenzamos este nuevo año con ánimo renovado y con mucha energía. Puerto Rico se lució en el 2021 y por eso sabemos que el nuevo año va a ser aún mejor. Además, nos llena de confianza el saber que a cada uno de nosotros, igual que a ti y a tu familia, nos une un gran amor por nuestra patria y eso es lo que nos fortalece para echar hacia adelante. Les envío un fuerte abrazo a todas y todos junto con mis deseos para que el 2022 les traiga muchas bendiciones y nos brinde la prosperidad que queremos para Puerto Rico. ¡Felicidades! 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 Gracias.